Estoy un poquito perdida y pensé que nada más me perdía cuando andaba con Oscar pero resulta que también me pierdo sola. ¡Qué divertido! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien y bienvenidos una vez más a este hermoso canal. El día de hoy vamos a ir a probar el mejor café de Colombia. Y no señores, no es Juan Valdez porque ya fuimos a Juan Valdez y efectivamente es muy sobroso el café de Juan Valdez, específicamente el frío. Y vamos a ir a pedir por eso a las 4 de la tarde y el café cierra a las 5. Así que vamos a movernos hermanos. Ya estamos en el lugar donde vamos a probar el mejor café de Colombia. Vean, es acá, aquí abajo en los comentarios, en la descripción del video les voy a dar la dirección del lugar que se llama Arte, Pasión y Café. Así que vamos a entrar. Bueno, vean, Arte, Pasión y Café. Experiencias y métodos de preparación. Aquí tienen todos los granos de café de las diferentes partes de Colombia. Aquí hice. Empecé a seleccionar el sabor que más te gusta, es orígenes colombianos, ubicación geográfica. Ya tenemos de Cundinamarca, Boyacá, Sandandera, Antioca, Quindio, Tolima, Luila, Nariño, Rizalda, Caldas, Valle, Sierra Nevada y El Mito. Yo pienso que dependiendo si es un buen precio, pues pudiésemos probar uno de cada uno. Preguntemos los precios primero y después hacemos una buena degustación de todos los cafés. Y salimos con una sobredosis de café. En la siguiente página les ofrezco los métodos de preparación. Y tenemos algo que se llama Experiencias de Café. Hay algo que se llama Orígenes, que son cuatro orígenes de café distintos. Ustedes prueban cada uno de esos y es como una catación, ¿vale? Es como una catación de los cuatro cafés que ustedes eligen. Les recomiendo mucho una que se llama La Historia con Café, que son cuatro métodos de preparación distintos con un solo café. Lo ideal de eso es que ustedes en un método de preparación sientan la diferencia del café. Conclusión, ¿vamos a pedir? Porque va a ser el recorrido y después, bueno, por votación de todos o por recomendación de acá del amigo, hacemos La Historia del Café, que elegimos entre todos los cuatro métodos distintos. Y lo más difícil yo creo que va a ser es coger el café que vamos a degustar. Eso va a ser la parte más difícil. El café del Meta. Este es café de Meta. Este es café de Tolima. Es una variedad típica, es una variedad pura. Y este es café de Boyacá. ¡Tocción! ¡Ah, no es tan fuerte! Vale, entonces básicamente aquí tenemos vainilla, un poco de cardamomo, el infernillo. Tenemos el café de Meta y el híbrido, que se llama sésbe o híbrido. Y esto es un molino, un molino manual. Lo que vamos a hacer es coger el cardamomo y molerlo. ¿Listo? Ok. Llegamos. Y molemos el cardamomo. Y vamos a empezar a contar un poco sobre la historia mientras llegamos a los puntos de ebullición. Subió bastante. Subió bastante en el primer árbol. Vamos por el segundo árbol. Gracias, iluminación. Y vamos por el tercer árbol. Ajá. Yeah. Ajá, así muy bien, perfecto. Toño, 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 toño. No, eso no. Yo lo traje a tomar todo eso. Sí, mamá, mamá, mamá. No, mamá. A pesar de que no, mamá. Mira con el plan. ¿Qué tal? Ok. Sí, 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 sabe. Está bueno. Se le siente el cardamomo, pero está rico. Está bueno, está bueno. Está rico, rico, rico. ¿Qué pasa con la tequila de alguien? Bueno, ahora viene. Te lo voy a soparar porque no me quiero quemar. Viene Carlita a probar el café. A la hora. Bueno. Está como me gusta, no está fuerte. Yo le agregaría un poquito de azúcar, en realidad. Para que quede más rico, pero el toquecito del cardamomo le da un toque bien chévere, bien chido. Prueben. Está bueno, está pasable. Yo, insisto, le agregaría un poquito de azúcar. ¿Me regalan un poquito de azúcar para disfrutarlo más? Ah, no sé, yo le digo, yo no soy experta en café. El café no se consume con azúcar. Exacto, el café siempre tomamos sin azúcar. ¿En serio? Porque es donde sientes. ¿El híbrido? La Chemex, que es un método de preparación alemán también, igual al Cypher. Pero este ya manejo una molienda un poco más fina que la del Cypher. Ok. Y vamos a variarnos por molienda, ¿Lisa? Tenemos café en meta. Quiero que toquemos la Chemex, viene tibia. Ah, o sea, ya viene calientito. Para evitar choques térmicos, el filtro viene colado con agua caliente. Para evitar sabores a papel, tierra, o además contaminantes que no vayan en pro de nuestro café. ¿Listo? Listo. Inicialmente lo que vamos a hacer es una pre-infusión. Es como vertir cierta cantidad de agua para expandir las partículas de café. Y así. Ahí cayó la brumera. Yay. Ah, ok. Para que filtre mejor, lo levanto. Se posa cierta cantidad de agua aquí que me va a extraer más cantidad de café y eso no es bueno. Ah, ok. Porque vamos a generar unas notas muy fuertes en el café de eso. ¿Cómo se llama esto? Afogato. 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 Y es helado con café. Con una expresa de abajo. Ay, qué chévere. Esto es afogato. Afogato. Antes de que nos hicieron el otro, que es café con helado. Está rico. Es que el café frío es rico. Muy sabroso. Prueba. ¿Verdad? Y esta vez sí bajamos. ¿Cuál es el primero? El primero es de Turquía, ¿verdad? Del Turquía. Para arcarla el método alemán. Sí, aunque tengo todavía el afogato en la boca. El sabor. Vale. Lo tratamos ahorita de ver el método de Turquía. Está fuerte. Está fuerte. ¿Qué está fuerte? Fuerte. Pruébalo. Ella todavía dice que quiere echarle azúcar. Dígale, no al azúcar porque eso causa daño a la hormigas. No, pero esto es necesitar. Por lo menos una es lenta. Porque es fuerte. Pero lo juro por Dios, es muy fuerte. ¿Duele? Sí, está haciendo el olor un poco más fuerte. Más fuerte. Pero... Muchísimo más fuerte. Sí, es más fuerte y ácido. Amargo. ¿Ácido o no? Amargo. No, eso es acidez. ¿Eso es acido o no? Eso es acidez, sí. Yo siento que es amargo. Vale, yo lo voy a probar porque ya no están dando demasiado. Es acidez. Es acidez. Ay, pero qué es ubicada y qué desorientada estoy. ¿Cómo lo sientes? Amargo. Amargo, ¿verdad? Viste, es que dos y dos que es amargo. Ahorita que nos venga le preguntamos qué es. Es muy, muy fuerte. Muy fuerte. Extremadamente fuerte. De haber pasado algo que era... A quien sea amante del café de verdad. Por ejemplo, a mi mamá le encantaría que le encanta el café muy fuerte. Pero para mí no. O sea, yo que no soy amante del café, pues no, me gustó más el anterior. Va ganando el obro. Sí, este es el Saipon. Este es un experimento de café. Está espectacular, ¿verdad? ¿Cómo inventan cosas? Este es alemán. Este es alemán también. Sí. Ok, van dos alemanes, uno turco. Pero este creo que es el más llamativo de todos. Miren acá. Es como una grequita. Explico un poco. Él colocó el café aquí arriba. Mezclar todas las partículas, ya que hay unas que no tienen contacto con el agua. Entonces, vamos a mezclar todas las partículas para que todas se extraigan homogéneamente. Ya está hirviendo. El calor en esta es más rápida. Está hecho el Saipon, también se llama borosilicato. Entonces, es resistente a choques térmicos. En este caso, podríamos poner agua fría y no se estalla el método. Cuando pierda más temperatura, va a generarse la presión atmosférica que es. Se va a empezar a bajar el método. ¿Listo? Se va a filtrar por el filtro de papel que tenemos aquí. Y aquí hay un medio, hay un resorte que genera presión hacia abajo. Ahora, a la hora de que suba el agua, no se suba el filtro con el papel. Listo para retirar la... La nuez. Esta. No aprende con más nada. Si no aprenden de café con esto, de verdad que no. Vamos a aprender con más. La tercera taza de café del día, aunque yo no me la tomo completa. Está caliente. ¿Quién dijo que no era tan fuerte? Está en broma, es bien fuerte. Mira, estoy segregando mucha más saliva ahorita. Y probé un sorbito chiquito de la taza. No, no, y eso que yo me tragué... ¿Eso querés un poema? ¿Eso querés un poema? ¿Eso querés un poema? ¿Eso querés un poema? ¿Eso querés? No, sí, no. Bueno, a las personas insisto. Esto es para los amantes del café verdadero. Yo le agregaría azúcar. No tengo otras cosas que decirles. Agregaría azúcar. Es muy fuerte para mi gusto. Pero está rico. Prensa francesa. Prensa francesa se llama esta. Creada en 1850. Por un caballero que no la patentó. ¿Listo? Patentémosla. Patentémosla. En Francia. Y llegó en 1929 un caballero llamado Atillo Caremane. Un vivo. Que solamente le agregó la tapa y la rejilla al reservicio. Entonces, ¿qué pasa aquí? En la patente y es una de las patentes más vendidas en el mundo. Ok, pobreón. ¿Puede ver muy bien? Uy, el olor. Fragancia es cuando el café está en seco. Y aroma. Aroma. Fragancia es cuando está en ese momento. Cuando ya tiene contacto con el agua con el café. Fragancia es cuando está en seco. Y aroma es cuando tiene el contacto con el agua. Chévere. Aprendiendo con... Esto no nos lo enseñan en Juan Valdez. Ni en Starbots. Ya saben a dónde van a venir para aprender bastante del café. Tienen que mencionar que aquí hay una escuela de barismo, ¿sí o no? Ah, sí. Una escuela. Una escuela de barismo. De que se pueden inscribir. Chévere. Curso gratis para los youtubers. Ahorita tengo la boca seca. No sé si la espasa, pero tengo la boca muy seca. Por el café, no, tres. Pero... Una y media. Bueno, digamos que una entre todos los sorbitos que hemos dado. Pero tengo la boca muy seca por lo fuerte que era el café. Pero nada, vamos a probar el último. ¿Descansé? Uy, me siente el aroma. Oye, este aroma, sí, fragancia. ¿Sienten el aroma? No, no, este aroma. El aroma. Siéntanlo. Bueno, no sé ustedes si lo sintieron, pero yo no lo siento. Discúlpenme. Merga, tienes un nariz bien. No, está sirviendo. Ella quiere pegarlo. No tiene... No, es que no huele... No huele tanto. No sale. A mí me parece que no. De a mí, sí. A mí, sí. Muy bien. Este es el último método. El método italiano. No. Patentado por un italiano. El método francés. Patentado por un italiano. No, este sí. No es tan fuerte. Pero tampoco es mi favorito. Como nos dijeron, que no es muy fuerte. Este tiene un toque así es. El olor o el olor es normal. Bueno, tampoco... Es que a la cuenta salió muy costoso. O sea, vale la pena. Probamos varios y... Tuvimos una experiencia muy bonita con historia y todo incluida. Como vieron, sí fue bueno, bonito y barato. Es una experiencia totalmente distinta. Aprendimos mucho. Pues mi amiga aquí sacó 20 en su examen cuando le hicieron el cuestionario. Pero lo importante es esto. Vivir una experiencia totalmente distinta. Que puedas recomendarle a otras personas que vengan. Porque uno va a Juan Valdez y bueno, bonito el lugar. Mis sobresos del café y todo. Chévere. Yo no he ido a Starbucks. No tengo ninguna opinión que dar referente a ello. Pero ahorita que venimos, arte y pasión y café. Es algo bien chévere. Yo no soy amante del café. Básicamente, yo tomo más agua que café. Pero me gustó mucho. Tienen que venir aquí a probarlo. Y bueno, nada. Aquí, con parte del equipo de Team Colbert. Sigan a Leito como Leo on the way. Like a este video. Comenten qué tipo de método les gustaría probar. Todo, todo. Comenten todo, todo, todo lo que quieran. Todo. Todo, así tal cual. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Digamos. Bye. Bye.